5. Vecinos de Calzada de las Bombas propondrán que la ampliación de la línea 5 del Metrobús llegue solo hasta la esquina de dicha arteria y el eje 3 Oriente y que camiones de la red de transporte de pasajeros 5. RTP. Orolebuses cumpliten el recorrido a la Glorieta Vaqueritos. En entrevista, José Luis, Víctor Corona y José Antonio Álvarez portavoces de los 3.000 residentes inconformes anunciaron que planean entregar una carta a Claudia Seinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, en la que le demandarán retomar el proyecto original de dicha obra, por Calzada del Hueso. 5. Asociación Ambiental Gana Amparo contra Línea 7 del Metrobús informaron que no fueron invitados a la reunión que la Secretaría de Obras y autoridades de ese medio de transporte sostuvieron con vecinos de la Alcaldía de Coyoacán, en septiembre del año pasado, 5. En la que se les explicó el cambio de ruta por Calzada de las Bombas, las obras de mitigación y los beneficios que se derivarán del paso del Metrobús por la zona. 6. Aseguraron que ese grupo de habitantes eran afines a la anterior delegación, pero posteriormente se enteraron de los argumentos para cambiar el proyecto original, por ejemplo que la 7. Vuelta de las unidades sería menos difícil que en Calzada del Hueso, se facilitaría la construcción de las estaciones y 7. Se beneficiaría habitantes de la unidad del ISSST, ubicada en Canal de Miramontes. 7. La posibilidad de que la ampliación de la Línea 5 del Metrobús llegue solamente hasta Calzada de las Bombas y el eje 3 fue esbozada, aseguraron los portavoces el pasado 15 de enero de este año, por Juan Gutiérrez, director general de Concertación Política y Atención Social Ciudadana de la Secretaría de Gobierno Local, durante una reunión efectuada en la Alcaldía de Tlalpán. 8. De acuerdo con su versión, el funcionario, ante la inconformidad presentada, planteó que si era necesario que la obra llegara hasta ese punto, hasta ahí se quedará. 9. Precisaron que no se oponen a ese medio de transporte y como alternativa plantearon que servicio sea completado por la RTP o trolebuses y con eso también se ahorrarían recursos, los cuales bien pueden ser empleados en programas sociales. 10. De los supuestos beneficios que traería, precisaron que solamente generará problemas a sus viviendas, las cuales están resentidas por el sismo del 19 de septiembre y la situación se agravaría por la circulación de dichos camiones, cuyo peso 10. Es de más de 40 toneladas. Dieron a conocer que ya acudieron a la Comisión de Derechos Humanos local para quejarse por esta insistencia de que el Metrobús pase por calzada de las bombas y recordaron que en noviembre del año pasado la Secretaría de Obras lo sorprendió y quiso iniciar los trabajos, sin consultarlos. Desde entonces, expresaron, han dado la batalla contra el cambio del proyecto inicial en el que se gastaron 12 millones de pesos, luego se emplearon otros 35 millones de pesos para justificar la modificación de ruta. ¿Cómo es que no se dieron cuenta de los inconvenientes de circular el Metrobús por la calzada del hueso?, cuestionaron los vecinos. Mientras tanto, los trabajos de ampliación de la línea 5 del Metrobús que desde enero de este año deberían haber comenzado sobre la calzada de las bombas, siguen paralizados. ¡Suscríbete al canal!